Muchas gracias. Me parece que el PRI está dormido o escondido, porque hoy no hizo un llamamiento para el buen uso del lenguaje, como querían detener a mi compañero Gerardo Fernández Noroño. Al pueblo de México les quiero decir, ¿por qué están estos mentirosos y farsantes tan enojados? Porque ustedes se preguntarán, bueno, si han votado en contra de todos los programas sociales, en contra de los apoyos a los adultos mayores, en contra de todo lo que apoya al pueblo de México, ¿por qué hoy están supuestamente tan enojados y defendiendo mentiras que vienen a decir? Porque no tienen dinero para sus campañas y porque andan pasando la charola con las afores a ver quién les aporta y porque lo único que defienden es a los banqueros y porque los intereses que vienen a defender acá son de los que siempre han defendido, banqueros, empresarios… Permítame, diputada Lilia Aguilar, pido a las diputadas y diputados podamos escuchar de manera atenta a la diputada. Adelante, diputado, cuando a usted así lo considere. No se enojen, como dice el doctor Noroña, acepten su medicina porque es la verdad lo que estamos diciendo acá. Y entonces, resulta que es por eso que vienen a mentirles, pero para los mexicanos que se han sentido desinformados sobre ese tema. ¿Quién ha aprobado y quién trajo a este país la atención a los adultos mayores? De esta cabecita salió la pensión para los adultos mayores. De esta cabecita salió jóvenes construyendo el futuro. De esta cabecita salió sembrando vida. De esta cabecita salió por el bien de todos, primero los pobres. Y de esas bancadas, los votos en contra. Ahora, ustedes que no se preocupan ni por los mexicanos ni por las mexicanas, sino por sus bolsillos y por aquellos que los patrocinan y por los negocios al amparo del poder, hay que decirle a la gente, estos no los defienden. Lo cierto es que ¿por qué están tan enojados y por qué vienen acá a pretender hoy, después de cinco años y de sexenios y sexenios, de robar al pueblo de México el traición nacional o el PRI que ha robado por 70 años y quiere seguir robando? Les voy a explicar por qué. Porque las encuestas ponen muy abajo a su candidata, pero no solamente a la presidencia, que no sabe más que decir barbaridades, pegar chicles en la silla y pelearse con playeras, donde por cierto la playera va ganando, señoras y señores del PAN, sino porque en la ciudad también vamos ganando. Clara Brugada, nuestra candidata, tiene un 52 por ciento de aprobación contra 31.8 de su candidato ladrón, de su candidato delincuente. Y lo cierto es que no se eliminan las Afores, nadie, nadie les está quitando el dinero para su retiro. Este gobierno sería incapaz, la Cuarta Transformación sería incapaz de hacerlo, porque es la Cuarta Transformación quien trajo a México el superpeso, quien sacó de la pobreza a cinco millones de mexicanos, quien aumentó el número de días de vacaciones pagadas, quien aumentó el salario mínimo, quien hizo la eliminación del outsourcing. Y estos, acá a la derecha, son los que se han opuesto a todas estas iniciativas. El presidente de la República y la doctora Claudia Sheinbaum no le mienten a nadie como no lo hacemos los diputados de la Cuarta Transformación, ¿saben quién sí? Este señor que se opuso no solamente a las pensiones de los adultos mayores, sino que dijo que los pusiéramos a trabajar. Eso es lo que ustedes realmente piensan. O esta mujer que piensa que si una persona no pudo tener una casa a los 65 años es porque era muy güey. Eso los muestra de cuerpo completo. Lo que nosotros estamos haciendo es hacer un fondo para que si tú fuiste víctima de la ilusión que se generó en el 97 por otro ladronzuelo que pertenece al Partido Revolucionario Institucional, a este, Ernesto Zedillo, que hoy puedas accesar a que tu pensión no sea del 30 por ciento. Vamos a poner un ejemplo, ganabas 10 mil pesos y hoy recibes 3 mil. ¿Qué es lo que hace el Fondo de Pensiones para el Bienestar como un fondo estabilizador? Le dan los 7 mil pesos restantes al trabajador. ¿Qué otra cosa hicimos? Dijimos que las pensiones no tienen límite de tiempo y que la gente las puede cobrar y si el trabajador murió, que sus familiares las pueden cobrar. Lo que ellos les quieren malinformar, los que les quieren venir a vender es una mentira. ¿Por qué? Porque están defendiendo a los bancos, porque están defendiendo a Salinas Diego que tiene dos mil millones de pesos, porque están defendiendo a los bancos que tienen 40 mil millones de pesos del dinero a los trabajadores y están ahí sudándolos, haciendo intereses. Fíjense bien, lo dijo una compañera del Verde, que si esos 40 mil millones de pesos generaran intereses, hoy tendrían cuatro mil seiscientos millones de pesos. No se nejen, compañeros del PRI y del PAN, estas son sus verdades. Yo les agradezco mucho su atención y que viva la Cuarta Transformación y que vivan los trabajadores de México, porque no nos vamos a dejar engañar. ¡Gracias!